Un día más, una victoria más, gracias a toda esta gente que se nos entrega siempre, cada fin de semana, y así sacar lo mejor de nosotros. Máscara, por fin esa rivalidad con Hijo de Fishman, aquí termina, arriba del cuadrilátero. Así es. Choco, ¿qué opinas de que no termina la lucha arriba del ring? Parece que quedaron con ganas, pero la verdad es que nosotros fuimos los ganadores, ellos intentaron hacernos trampa, se la devolvimos, y los ganadores son los técnicos. Al final siempre va a haber ese tipo de gente que no acepte que pierda. Así es, ya lo viste, muy puercos, muy puercos, y así es, son puercos los señores, no saben trabajar uno solo, y el Fish hoy vio que también tiene un colmillo largo, y que puede, puede cuidarse, puede cuidarse del Hijo de Máscara Sagrada, porque lo voy a acabar y lo voy a seguir buscando. Perfecto, muchísimas gracias y felicidades por la victoria. Gracias a ti. Gracias.